¡Suscríbete! 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 ¡Oh, eso es correcto, big dick! ¿Qué vas a hacer? ¿Me atrasar? ¡Esa es la única vez que me atrasen estos días! ¿Por qué la mierda quiero atrasarte? ¡No me gusta tus buenos! ¡Me revolta! ¿Me revolta? ¿Qué? ¡Oh, por favor! ¿Sabes qué? Mi padre era correcto cuando dijiste que eres nada mas un maldito ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, el amor! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hey, Anthony! ¿Qué vas a hacer sobre él? Llego que puedo confiar a alguien en mi vida. Tú, Tony. Tú eres muy importante para mí. ¿Te has dicho eso? ¡No es para ti! No me gusta usar las toaletas públicas, ¡eh, maldito! Muy importante. Entonces, escuchen. Estamos en charge. Estamos en charge. Estamos en charge. Todo debería funcionar fácilmente. Solo necesito a alguien. Alguien que confío. Para cuidar las cosas para mí. ¿De acuerdo, Tony? Te hablaré más tarde. Y otra cosa. Nunca conocí a una chica con un vestido hidráulico. ¡Me amazó! ¿Me amazó? ¡Mi Dios! ¿Por qué la casamos? Yo estaba buscando a un trampa, yo casé una mierda... Debería haber perdido a alguien en mi vida pasado. Te lo tengo refuerzo. ¡Te lo diré tanto! Ok, ok, consigue un vehículo de cuatro padres y busca refuerzos. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a la gente y sus peleas de amor? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar o aconsejar, verdad? Así que mejor vamos a hacer el trabajo que nos pidió Endone y ellos ya que se encarguen de sus problemas. ¿Vamos a conseguir refuerzos? Ok, vamos para acá. Vamos para acá. ¿Refuerzos para qué? O sea, sí entendí que el Endone nos dio un trabajo, pero... ¿Buenas? ¿Buscas chamba? Miren, aquí estuvo este CJ. Vámonos. Ahora, ¿para dónde? Hay otra aquí abajito. Vámonos para acá. Frena, 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 perro, frena. No quiero que el coche se dañe. Tenemos un coche de la mafia muy bonito como para chocarlo. ¡Uy! Acá. Hay que manejar... ...decentemente. ¡Ah, miren qué buena onda se acerca! Gracias. Gracias. Afortunadamente tenemos NPCs que cooperan. Ahora vámonos para acá. Vámonos para acá. Y luego por... ¡Acá! ¡Perfecto! Este... ¡Ay! Se me fue la luz. Mi gato movió la... De repente se oscureció todo. Este... Mi gato movió la... La cortina. Me espanté. Listo. Súbase, joven. Busca chamba. Ve a los mulles de Portland. ¡Ay! Ya nos vamos a encargar... ...de los del... ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman esos? Los del sindicato. ¡No, hombre! El susto que se van a llevar ahorita. Nunca les habíamos llegado con toda la caballería. Así que muy probablemente... ...las cosas vayan a salir mal. Pero pues bueno. Cosas de política. A ver, vamos por allá. ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Lo atropellé enfrente de la patrulla! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡A chingar a su madre! ¡Ay! ¡Gira, gira, 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 gira! ¡Eso! Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Pendejo! Listo. Ya. Eso se vio demasiado falso, pero bueno. ¿Quién soy yo para juzgar las mecánicas del juego, verdad? Uy, un chaleco. Ah, bueno, pero ya tengo el chaleco, ¿verdad? Sí, aquí ya estamos. Ay, cómo está tiembla la cámara de que según es una mega camión, ¿eh, tóta? Sí, sí, sí. Deberías estar aquí horas atrás. Quita gritar, Miguel. ¿Tienes la cosas? Ey, soy un hombre ocupado, Tony. La próxima vez encuentro otro comprader. Sí, me confío que encuentras a alguien más que paga lo que hacemos. ¡Ay, genial! ¡Ja, ja, ja! Me gusta, Tony. Tienes grandes balas, como un balón. En efecto. ¿Tienes nuestro dinero? ¡Cierto! ¿Qué? ¡Sú puta madre! ¡Aaah! Matamos a los del FBI también. ¡Ah! ¡Ah! ¡Súbanse, perro! ¡Súbanse, súbanse, súbanse, súbanse! La verdad no se van a subir aquí. ¡Ufas, ufas, 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 ufas! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Los mataron! ¡No! ¡Mataron a mis hombres! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Chingale! Y tomé el soborno que estaba aquí, ¿verdad? ¡Ostros! ¿Ya habrá aparecido? No, ¿verdad? Desapareció. ¡Y! ¡Pendejo! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Aquí! ¡Giramos! Nos metemos por acá. Giramos por acá. ¡Perfecto, perfecto! Los estamos despistando. Tenemos que ir al Pain Disprime. ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! Por acá. Ahí hay una patrulla. Curiosamente vamos a salir por atrás de la comisaría. Claro que sí, ese es un movimiento que ellos no se van a esperar. O tal vez sí. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Despístenlos, despístenlos, despístenlos! Diablos, no sé cómo le voy a informar a las familias de los hombres que en su primer día palmaron. Bueno. Bueno, teníamos seguro, seguro de vida. No se preocupen. Aquí, 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 aquí. ¡Ufas! ¿Quién sabe dónde se fue oficial? Yo no lo vi. ¡Ay! Es neta que... Bueno. Los despistamos cambiando el color a otro color igual, pero bueno. Obviamente eso es algo que no se van a esperar y tampoco se van a esperar una camioneta pasando por escaleras. Claro que no. ¡Ufas! Vamos a llevarle el vehículo a Salvatore. Creí que esto iba a ser una misión del sindicato, pero no, este... El sindicato de trabajadores. ¡Sí, tati! No. Este... El chiste viejo. Este... Al parecer, este... Nos íbamos a ver como con un latino que quería dinero. Que quería el dinero y nosotros las drogas. ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Nos habrá traicionado? O... Ah, yo creí que el garaje de Salvatore estaba en su casa. ¡Qué menso! Eso me pasa... ¡Ay, perdóneme, don! Espero que esté asegurado. Le juro que no era mi intención. Este... Creí que estaba aquí su garaje. Vámonos. Regreso. Ah, está aquí abajito. Ah, bien pensado, don, eh. Guardando la mercancía en un lugar donde nadie se dé cuenta. Ah, mete el vehículo en el garaje. Ok. A ver, para arriba. ¿Atrás? ¡Uy, para arriba! Es horadón. ¿Qué clase de póster son esos, eh? Me agrada. Me agrada su estilo. Pam, 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 pararam, pararam, pam, pam. Pam, pararam, pam. Es que es una joya la música. Perfecto. Don Salvatore, ahí tiene su mercancía. Yo voy a ver a su... ¡A la madre! Tenía que abrir la boca. ¡Oh, oh, oh! ¡Tau, tau, 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 tau. ¡Aaaaaaah! ¿Estás bien? ¡Mate el... ¡Ala! ¡Ostras! Decía sin poner. No, 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 no Gracias.